Ya, hoy sí. Bueno, eh... Chino, quitaste la barba, hombre. ¿Qué? No, no, no tengo. ¿Ah? No, yo solo dije que Chino, quitaste la barba. No, eh. Sí, vamos a... ¿Ah? No tengo nada. Ah, bien. Un poquito. ¿Ya me la quité una? Yo, tú. Una, una pita. A rato me la quito yo. No, no he comprado la restauradora, no me voy a... Mira, pues que hay una persona que le comunicó con Miguel, que él estaba a venir, que quiere que compremos tres camas para una familia. Y esa familia ya la vieron, o sea que vamos a llevar tres camas de aquella. ¿Tres camas? Sí. Ay, qué bendición. Y también, de parte de la historia que le han venido a Oliver, ellos le compraron Moisés. Hoy te vas a hablar con la muchacha de cuánto cuesta este Moisés y cuánto cuesta nuestro. No, solo hay Moisés, no hay Moisés. Bueno, bueno. Ok, vamos a ver cuánto cuesta Moisés. Y también ella quería que yo compre las dos como bandejitas de no sé qué para guardar como vibre. Ay, mi dedo. Miren cómo va. ¿O sea que le pagan el mío? Mira, este Moisés está bonito, va. Es rosado, este va a ser para la señora Ana, para la hija Ana. Que acaba de dar a luz. Entonces, como me dijo ella que quería Moisés para que se moviera así, ve, y que tuviera un pabellón. ¿Tiene un pabellón? Ah, sí. Está bien bonito. Yo pienso que un rosado está bien porque es beba. Sí. Y cuando él bebe, es más azulito. Es más azulito. Ah, no, aunque es bonito este, solo que este es más caro. Yo voy a ganar. Ah, sí. Sí, porque este también es de nena, aunque sea azul también es de nena. Este mismo, oye, que costaba aquí. 600. ¿Cuánto iba a costar este? Ah. Este. Y este. Ah, ese es más barato, ese es más caro. No está bueno para vendedor, usted lo barato lo da caro, y lo caro barato. Entonces, ¿a qué le está? No, yo dije que... ¿Y cuánto lo me dio? 480 está. ¿Cuál? Este. ¿Y este? ¿Dónde está él? No, no, ahora me volteé a ver lo que es. No, porque ella dijo que esta que estaba sin miedo y ya tenía que... No, no, es que no. No te pierdas. ¿Vale, pues, no? No, pregúntenme cuánto fue esta porque... Va a estar seguro. Porque yo creo que en una niña sería mejor esto. Sí, porque yo no iba a contar niñas. ¿Es para nennes? Bueno, es que para nenas también pero... Es que echt tiene con limpio. Esta, ¿sí? Tiene, a como a mecedora. Y entonces quiero puntos para solamente. y de culo de trama este también no, este también imagínese en la calle con esto bien alandado así con esto no, no, es lo que pasa este no es cabecedor solo este 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 que este es el único precio que tiene verdad porque había ella me había dicho que había otro más barato pero yo creo que no hay más barato así que si ve a Doña Verónica pues cuenta 500 ¿cuánto dijo? 525 525 cuesta ella contándole 500 le cuida 500 dice, 500 lo va a dejar ¿y el otro? porque ella dijo que había uno que costaba como 350 ¿es aquel entonces? no, este no este vale, no, no es el uno así es que es el 26 pero se mueve a metedor tal vez no hay ahorita pero no hay más económico porque es más chiquito porque aquí ve casi ni el suelo cuando la foto ella pero este es bastante alto porque aquí no se sube ni los ratos ni las ratas ni los gatos ni nada yo creo que nos vamos a llevar este ah si porque a este se le puede poner el seguro y ya queda así tranquilito ya no se así porque es más bonito y tiene para llevar conmigo a la calle se puede llevar al mercado en el mercado ok entonces vamos a ese ya viene aquí armado así se lleva ya en el mercado mira así lo vamos a llevar y ahora las camas y ahora las camas ahora bien las camas ahí está las camas está bien bonito nosotras venimos uniformadas con ella de rojo todo así no te voy a poner música para que se pongan a bailar y jale así gente no vamos a pedir jajaja jajaja yo hasta así va jajaja ¿cuál? esto ay mire que lindo para poner así como que en el jardín ajá exacto ala que bello para las fotos siéntenselo a todas las fotos de recuerdo vengan 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 venga Rosita Rosita venga yo voy a comprar tres camas de esa vez para llevárselas a las muchachas 8.95 ok nos lo dejan 8.95 también de esas camas entonces vamos a querer tres de esas y el Moises tres camas y el Moises ah pues voy a tomar las manos si hay que la pase tomario de nuestro teléfono ahí sí o sin la mascarilla va quítense la mascarilla porque así se ve como que no a ver uno dos una dos le sostengo el fresco uno dos y tres eso ahí está bueno vamos a ver que barbaridad de muebles estoy pensando en llevarme una cosa para quitar el pelo ah para el gas ah para el pelo y fíjate que una de estas me voy a llevar yo porque yo tengo la casa pero es para el gas no para el pelo ah si pero yo tengo reguladores pero pero de una solo de un solo gancho no hombre eso es normal este es para agarrarlo así para prensar todo lo trae hasta no no es por eso es que el mio solo trae un gancho solo lo quitar así y lo bajas en cambio el trae dos y cuando trae dos agarra mas porque no se mueve pero el de la casa es de dos ah porque porque compraron uno de dos en cambio yo el mio lo compre solo de uno ah pero hay de uno hay de uno y que hago tuerto así como mi cabeza si porque yo lo he desconectado y yo agarro ambas palanquitas así para destrabarlo y los destrabos ah fue al carro de Dalam doña Verónica mando por Moisés si voy a enseñar un nombre aquí porque en cambio con el de las camas ahorita Dalin va a decir quien lo mando porque porque se comunicaron con Miguel fue con Miguel que le contactaron entonces nosotros lo que queramos tomando selfie si este es de parte Rodolfo Barco y familia Rodolfo Rodolfo Barco y familia Barco y familia y familia me puso el no se si es y su familia Rodolfo Barco y familia así vamos a decir entonces si ustedes pueden ver yo voy a ir a entregar para que ustedes vean como lo van a entregar le vamos a quitar todas las camas viejas que tiene la señora y se la vamos a ir a quemar porque ah bueno me tienen camas a la señora yo le dije a ver que no tiene camas yo le dije le van a quitar las camas viejas no tiene camas no porque según estaba viendo yo en el video que estaba recogiendo el pabellón y se dormían así entonces este yo no se como le van a hacer arriba pero igual manera se lo van a pegar se lo van a pegar adentro y ahí miren como cada quien o no se como va como va así porque solo ellos saben como le van a hacer pero gracias a Dios va con las camas ya van a dormir en camino pues si por siempre que lo tienen parecido si es cierto eso esta bonito ve mira que esta me aguanta ay esta es para el pie mira si me siento si me siento lo quiebro bien es para dos cosas para sentarse y para el pie es como patineta es dos en uno ajá mira que bonito 275 275 es posible inole para adelante ya hay freno ajá 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 uy como te vi bueno voy a utilizar cancelar mira estas encima porque vienen así así son no hombre esta es una y esta es la otra Esta es una, esta es otra, esa es bien bonita. Sí, pero mi pregunta es que vienen así como con vidrio, ¿verdad que no se quebraría? No, porque lo caliente por eso tiene este protector, ¿ves? Y ya la olla se pone acá y la llama sale de aquí. Para poner ollas grandes, ¿va? Y la mini, ¿ves? Y es así, es así como... A ver, a ver, ¿quién adivina? ¿Dónde sale el gas aquí en esta estufa? No sale. ¿Dónde sale el gas aquí? ¿Dónde sale el gas? No, ¿dónde sale el gas para que haya refuegos? Aquí salen los oídos, ¿ves? Ahí sale la llama, aquí donde sale la llama, ¿ves? Levántate. Ok. No, no, es del carro o para montazos. Ok. Igual que Luisés. No, 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 no. Ok. Está bien, no, no. Ah, lo que tiene Luisés, está más terrible. Sí, está bien, pero ahí está bien. Todas las cabas salieron, los clientes. Maquinando. No sabes tal vez de la lucha o de la... De hoy el mío. Entonces, vamos a dejar este video hasta acá. Aquí está el precio base del señor Verónica B. Ella fue quien mandó ese dinero. Un restante que quedó de las láminas. Entonces se le compró un Moisés. Ya fuimos a otro lado. La foto que ella me mandó fue de un Moisés. Pero posiblemente no hay en ese instante. Sino que hay del otro que cuesta 500 cristales. La que ella me mandó me dijo que costaba como 350. Pero como no hay, entonces... Compramos este de igual manera. No sabemos cuándo va a venir. Más bien va a crecer el bebé. Y nos esperamos más, ¿no? Ah, sí, sí. Ok, entonces... Vamos a dejar este video hasta acá. Ahorita van a cancelar. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós Chino. Adiós. ¡Gracias!